Y para mi compa Joel Puro Scorpio Records compa Allá por los despistados de la sierra Para el rey de la consola Con Barragón y Chito Corchado Y sigue el pasito hacia el reño compadre La música de los imperios de la sierra dice Un, dos, un, dos, tres Un, dos, tres Ahora todos a bailar Con este ritmo sin igual Es un pasito popular Que a la gente le va a gustar Nos toca el trío imperial Ahora quiero saludar A los que su estado van a escuchar Amigos de Querétaro y San Luis Yo los quiero saludar Huebla y Veracruz Yo los quiero saludar A todos los de Hidalgo Yo los quiero saludar México y la Unión Americana Yo los quiero saludar Y esto es el pasito hacia el reño compadre Ahora compa a ver en Villanueva Y seguimos compadre Con el pasito cierreño Esto es imperial de la sierra Parientes Hola y dice Mandos, ¿eh? Imperiales de la sierra Imperiales de la sierra Y con eso nos vamos Paralé Caralé Paralé Gracias.